bueno hoy hemos venido a un lugar aquí en tampa que se llama picnic island park janet me refirió a este lugar y creo que sí me va a gustar porque por allá vamos a estar viendo el mar van a ver y 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 ¡Gracias! Mientras nosotros vamos a explorar el lugar Hay banquitos Porque es un lugar para hacer picnic aquí en Tampa ¡Ay! ¡Qué lugar más lindo! Vamos a ver a dónde vamos por ahí para acá Miren caballeros Esta es la playa de los perritos Deja ver si ustedes logran ver ahí A la gente bañando a sus perritos ¡Qué bonito! Miren Estamos haciendo senderismo Para caminar un ratito y hacer ejercicio Esto aquí es para jugar ¿Qué será? Porque se juega aquí ¿Está frío el agua? ¡Ay qué rico mi madre! Yo me voy a meter ¡Qué rico está esto! Yo creo que yo me voy a meter ¡Ay qué rico por Dios! ¿Eh? ¿Vamos qué? ¡Ay! ¡Qué rico está esto! Miren, por allá a lo lejos se ve, creo que es el downtown de, no sé si será el downtown de St. Phil, pero es el downtown de aquí, es un downtown de aquí de Tanta, ¡qué lindo! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren eso, un caracolito que se come! ¡Qué lindo! ¡Precioso! ¡Miren esta otra concha! ¡Qué bonita! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Qué lindo está esta! ¡Cómo me gusta! ¡Miren eso, caballeros! ¡Qué cosa más linda! ¡Está preciosa! ¡Qué linda! ¡Miren esta otra! ¡Miren esta otra! ¡Uy, qué linda! ¡Cómo hay caracoles y conchas lindas! ¡Miren esto! ¡Qué lindo! ¡Qué lugar más lindo! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Por allá saltó un pececito! ¡Miren! ¡Saltó otra vez! ¡Ay, qué lindo! ¡No me puedo bañar! ¡No me puedo bañar porque no vine preparar. Mojo todo el carro, todo el asiento del carro, pero ahora ya como conozco el lugar y sé que voy a volver a venir, voy a venir preparar para bañar. ¡Qué rico está! Pero me encanta. Por lo menos estoy desestresándome aquí, de estar todo el día pintando. Ustedes saben que me paso la semana entera pintando. Al menos un día aquí en el mar. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, de puro! ¡Ay, de puro! ¡Felicidad! Mi pequeño Caibarien en Tampa. ¡Qué rico! Mi madre. Estoy fascinada con el lugar, fascinada. Tengo que venir a este lugar a dibujar. Hacer boceticos y eso. Me encanta, me encanta, me encanta. Díganme, si de verdad no se parece que ayudarían cuando fui a la playa y grabé estos ramos de uva. Miren esto, las uvas. Estas uvas son súper ricas, caballeros. Esto se llama uva caleta. Mira, aquí en este ramito ya están más formaditas, pero todavía no están maduras. Para comerse hay que esperar que estén lilitas, medias lilitas rojitas. Para comerse las uvas estas. Miren, ahí está. ¿Para qué haces? Tu carnita rica, sabrosa. Aquí hay tu pescado. A ver si venimos a asar un pescado aquí sabroso. Bueno, y aquí ves, ahí te lo comes. Ay, qué rico. Esto está divino, caballero, divino. Para venir a montar bicicleta, lo que hay mosquitos. Hay que venir con algo para los mosquitos. Me encanta. Porque miren esta área, qué grande está para montar bicicleta y hacer ejercicio. Qué rico. Además, hacer ejercicio natural. Montando bicicleta, de verdad que hace un siglo que yo no monto bicicleta. Miren ustedes ahora, qué lindo el mar. Miren qué lindo el mar. Miren las matas de... Ay, qué linda mi madre. Ay, cómo se... Los framboyan. Ay, qué lindo. Para poner el caballete ahí a pintar. Mira eso. Si no vengo a montar bicicleta, vengo a pintar. Qué lindo. Me encanta lo que estoy viendo, caballero. Qué lindo. Miren eso. Esto era lo que yo buscaba. Ahí hay sombrita, miren. Abajo de esa matica. Miren ese pajarito, qué lindo ahí. Ah, y esto como un pedazo de mecaibarien aquí. Qué lindo está. Miren la pregunta. Miren la duda. Esto tiene varias áreas, es inmenso de grande. Hay lugares para celebrar fiestas de cumpleaños, para que tus perritos hagan las necesidades. Y también hay un parque que es para niños, caballero. Qué lindo está esto, pero lindo. Como hay hamacas, papá, que muchísimas cosas. Wow. Vamos a merendar ahora, qué rico. Leo, ¿qué estás preparando? Oh, qué rico. Leo trajo, a ver. Trajo, miren esto. Esto es humo de garbanzo, para comer con unas galletas mexicanas. Unas tostaditas mexicanas, qué rico. Y para allá hay un muelle que es para pescar. Ahorita vamos a ver el muellecito ese. Voy a ir a explorar un poquito el área. Ay, ese lugar está tan lindo. Déjame ver qué cosa es. Espérense. Espérense. Una clase de caída, porque como tiene lomas, así y eso, y fue entretenida grabando. La verdad que tropecé y me caí. Se me enredaron los pies. Ahora voy a subir por este lugar, miren. Vamos a explorar, vamos a explorar este lugar. Wow. Qué lindo. Vamos a bajar del muelle. Ay, qué rico, miren eso. Ay, qué florecitas más lindas, miren esto. Qué linda. Wow. Y florecitas más lindas, wow. Para llegar a ese lugar, así, hay que entrar por el agua, para llegar a las rocas. Ay. A Leo lo dejé por allá. Míralo por allá de Leo. Merendando. Y vine a explorar. Aquí. Donde quiera ir. Vamos a sentarse. Banquito. Qué rico. Pero esto es inmenso, caballero inmenso. La verdad, que esto me encanta. Porque he podido caminar, hacer ejercicio. Wow. Y lo que a mí me gusta caminar, me encanta. Si ven que yo a alguien me la paso caminando. Camino desde mi casa hasta el parque, y vieron caminando por todo el malecón. Me fascina caminar. Vamos a ver ahora qué hay para allá abajo. Que veo que está todo lo más bonito. Vamos para allá. Miren. Frente por frente al mar. Qué lugar más lindo. Aquí tienen las matas de uvas. Las palmas. Miren otro frente al mar. También. Este está riquísimo, porque frente al mar pasa el pescajito ahí. Esto me encanta. Pero hay aquí estos mar más profundos. Miren. Miren eso ahí. Me encanta. Wow. Deja a ver si puedo llegar un poquito más hasta allá. Miren ese otro también es mar profundo. Digo, otro de esos para hacer picnic. Creo que por allá hay otra playa de perritos. Vamos a ver. Vamos a caminar por aquí. A ver. Vamos a caminar por aquí. Oh, me encanta. Miren, ve. Allá estás tú. Tu pescada. Aquí hay que venir con un pescado, caballero. Aquí hay que venir con un pescado. No he encontrado todavía ni una mata de uvas, ya que las uvas estén hechecitas. Están restaurando el ecosistema. Ay, qué lindo, mi madre. Por Dios. Me parece que estoy en la orilla. La orilla de Caibarien. Hay un avión por allá arriba. Es lo único que se distingue. Diferente. Qué lindo, mi madre. Por Dios. Lugar más lindo. Me da mi miedito. Vaya, caminando por aquí no va a ser que me encuentro un cocodrilo. Díganme, si no se parece a mi orilla. A la orilla de Caibarien. Es igualito. A la orilla de mi casa. Es igualito. A la orilla de mi casa. Se me fue el pajarito. Déjame ver. Está haciendo un nidito. El pajarito. Me da miedo caminar a veces que me hunda. Esto está medio pantalmoso por aquí. Bueno, ya nos vamos para la casa ya porque tenemos que ir a Walmart a buscar los magnetos para los gallos que hice para el fin de semana. Y entonces ya, ya nos vamos para la casa. Bueno, espero que les haya gustado el videíto. Si no estás suscrita todavía, suscríbete al canal. Los bendigo en este día y los quiero muchísimo. Que Dios me los bendiga. Va ahí. Yo tengo que comprar mi bicicleta. Para montar bicicleta aquí. Qué rico. Qué bien la he pasado y se le dijo. Ay, mi madre. Cómo he tenido que caminar, pobrecito. Porque ustedes saben, trabaja muy duro. Está cansadito. No, no. No, no. 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 No, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!